Hola a todos, me llamo Francisco Bulminot, soy socio fundador de Ávito y hoy estamos en nuestra planta logística. Buenas, mi nombre es Soledad Quiarino, soy una de las socias fundadoras de Ávito junto con Francisco Bulminot. Ávito es una empresa de gestión de residuos sustentables que lo que busca es facilitar y articular entre el que genera, tanto sean empresas, instituciones educativas, organizaciones, empresas públicas o privadas y lograr que efectivamente se haga el cierre de ciclo que es lograr que se recicle o se composte ese material. Nosotros somos articuladores en esa cadena y facilitamos para que todo eso pase. ¿Cómo lo hacemos? Colocando estaciones de reciclajes, midiendo cada uno de los levantes y generando información para que los clientes puedan medir su impacto sustentable en el día a día. Nos presentamos a la Catedral Sustentable porque gracias a todo lo que logramos reciclar y compostar en estos seis años, gracias a nuestro servicio, evitamos la tala de 45.000 árboles, ahorramos el equivalente a lo que usarían todas las casas de Montevideo en agua durante seis meses. También gracias a nuestro servicio estamos generando empleo verde que hoy en este centro logístico están trabajando 15 personas que antes trabajaban en el reciclaje pero de forma informal en la calle. Hoy le estamos dando un lugar digno para trabajar y un empleo seguro. Contamos con tu voto para poder seguir expandiendo y creciendo y multiplicando este impacto social y ambiental. Te perseguimos con hábito, acciones por el bien de todos. Contamos con tu voto porque cuanto mejor le vaya hábito, mejor le va a ir al mundo.